Conocido mundialmente como el oro blanco, recientemente el litio se ha vuelto tema de conversación debido a que ha entrado en los temas políticos de México. Su supuesta nacionalización y la creencia errónea de muchos de que es una fuente de energía me llevó a la necesidad de explicar qué es el litio y para qué sirve. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? Vamos a dividir este video en tres partes. Primero les platicaré qué es el litio, después les contaré para qué se usa actualmente y al final hablaré de algunas implicaciones políticas de este elemento en México. Así que iniciemos. ¿Qué es el litio? Se trata de un elemento de la naturaleza. En la tabla periódica tiene el número atómico 3. Se trata de un metal y es el más ligero que se conoce hasta ahora. Tiene excelentes propiedades para conducir el calor y la electricidad. Y esto último permite que se aproveche mucho en electrónica. Ya les contaré cómo. A litio se le encuentra principalmente en salmueras naturales, es decir, en compuestos de agua y sal que se forman de manera natural en nuestro planeta. También a litio se le puede encontrar en los pozos petrolíferos, en el agua de mar y en los campos geotermales, en donde el calor del magma del subsuelo afecta el agua de la superficie. Su apariencia es la de un metal suave y plateado, que reacciona vigorosamente al contacto con el agua. Al mezclarse con el carbono se obtiene carbonato de litio, el cual es el producto con mayor volumen de transacciones a nivel mundial. Actualmente el país con las mayores reservas probadas de litio en el mundo es Chile. Sin embargo el mayor productor de litio en el mundo es Australia. Los países con más litio en el mundo son Chile, Australia, Bolivia, Argentina, China, Estados Unidos, Zimbabue, Brasil, Portugal, Canadá, Alemania y México. Efectivamente México no está en los primeros lugares, pero cuenta con un buen volumen de reservas y esto hace que el interés de explotarlo comercialmente sea importante. ¿Para qué sirve el litio? Desde hace un tiempo el litio se ha aprovechado para el desarrollo de varios productos que se han utilizado cotidianamente en la vida de la mayoría de las personas en el mundo. Pero desde ahorita les digo que el litio no produce energía. Esto lo han afirmado hasta legisladores mexicanos y es mentira. Debido a la gran capacidad de conducir electricidad, la aplicación más común de litio es la fabricación de baterías para celulares, computadoras portátiles, cámaras digitales y vehículos eléctricos. Y así es. Si estás viendo este video en tu teléfono, tablet o laptop, estás sosteniendo un poco de litio en tus manos en este momento. Cuando el litio se mezcla en una aleación con aluminio y magnesio se fortalece la resistencia de estos dos últimos elementos y se logra que sean aún más ligeros. Por ejemplo, las aleaciones de magnesio y litio se utilizan en chalecos y protecciones antibalas. Por su parte, las aleaciones de litio y aluminio tienen aplicaciones en la aeronáutica, en la fabricación de bicicletas y en el armado de trenes de alta velocidad. Si con esto no tuviéramos suficiente, resulta que el óxido de litio se usa para fabricar vasos y ciertos productos de cerámica. Por otro lado, el cloruro de litio está presente en componentes de aires acondicionados y en sistemas industriales de secado. El litio también está presente en la industria farmacéutica. Resulta que por su gran capacidad de conducir señales eléctricas, como ya les dije antes, este mineral está presente en algunos medicamentos para el tratamiento de trastornos maníacodepresivos y para controlar episodios de manía. Las implicaciones políticas y económicas Como podemos darnos cuenta, comunicreativos, debido a todas sus propiedades y usos, el litio se ha convertido en uno de los minerales más codiciados en el mundo. Cada vez más productos demandan su uso. La extracción del mineral y sus procesos químicos para generar los compuestos necesarios requieren de equipo, tecnología y conocimientos altamente especializados. En el mundo algunos países han generado alianzas para esto mismo. En el caso de Chile, que ya habíamos mencionado antes, se han establecido alianzas con una empresa china y otras empresas chilenas. Sin embargo, esta última es propiedad del hijo de un ex candidato presidencial y al parecer se obtuvo mediante actos de corrupción. Bolivia ha intentado desde hace tiempo impulsar su industria del litio. Para ello ha firmado acuerdos con Rusia y Alemania. El entonces presidente Evo Morales afirmaba que el litio sería impulsor del desarrollo económico del país. Sin embargo, el proceso ha sido lento. Por supuesto que el gobierno mexicano ha desarrollado también estrategias políticas ante el aumento del comercio mundial del litio. Para ello, recientemente en abril de este 2022 se aprobó en el Congreso una reforma a la ley minera a través de la cual se nacionaliza la explotación, beneficio y aprovechamiento de litio. Y aquí tenemos que ser muy precisos. Miren, en realidad López Obrador no nacionalizó el litio. De hecho cualquier mineral que se encuentre en el subsuelo mexicano ya pertenece a la nación y esto está estipulado en el artículo 27 de la Constitución promulgada en 1917. Lo que queda en manos de la nación como asunto exclusivo es la explotación y beneficios de litio. Es decir, que ninguna empresa extranjera puede intervenir en ninguno de estos procesos, por lo que no se otorgarán concesiones ni contratos para la exploración y explotación de este mineral. Además se considerarán zonas de reserva minera aquellos lugares en los que se encuentren yacimientos de litio. De hecho, antes de la promulgación de estas reformas ya había algunos contratos con una empresa china llamada Ganfeng Litium, la mayor productora de litio en el mundo para explotar el mineral en el estado de Sonora. El presidente ha dicho que se va a revisar la legitimidad de estos contratos a la brevedad. Sobre el tema también se anunció que se creará una empresa del gobierno especializada para explorar, extraer, procesar y explotar el litio en México. Algo así como Pemex pero dirigido a ese mineral. ¡Hasta le andan buscando el nombre! Cuando hice este video no había nombre oficial, así que si para este momento ya existe alguno pónganlo por favor en los comentarios. Todo suena muy bien, sin embargo también el presidente ha anunciado que se utilizará tecnología china para muchas de las labores relacionadas con el litio. ¿Por qué? Por lo de siempre. México no cuenta con la tecnología para el aprovechamiento del mineral. De hecho el partido en el poder ha solicitado que de manera especial se asigne un presupuesto importante para la explotación de litio, porque no estamos preparados para la exploración, extracción y procesamiento de litio. Y quiero ser muy claro aquí, la crítica no va dirigida a un asunto de querer entregar nuestros recursos naturales a los extranjeros, como muchos afirman, sino que realmente se aproveche el mineral para el bien de nuestro país. Y aquí hay que ser muy claros. Debido a que realmente se va a necesitar la participación de muchos especialistas en el tema, se corre el riesgo de que algunos contratos o muchos contratos se le otorguen a las familias relacionadas con los gobernantes y con los empresarios consentidos del gobierno, es decir, los de siempre, que siguen siendo los mismos. La corrupción ocurrió en el pasado y está ocurriendo en el presente. Podría ocurrir en este sector minero. Por eso si realmente le vamos a entrar en serio al tema de la explotación de litio es necesario blindar todos los procesos de posibles actos de corrupción y que se transparenten todas las finanzas, contratos y procesos. De lo contrario caeremos de nuevo en un discurso nacionalista que seguirá beneficiando a los de siempre. Esto apenas comienza. El litio puede ser otro de los grandes recursos naturales que permitan el desarrollo de México, sólo hay que hacerlo bien. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.